Nosotros en el momento en que la Fiscalía determine si uno de ellos es o no menor de edad, nos lo tendrá que poner a disposición nuestra, pero hasta ese momento es facultad del Estado la protección de esos supuestos menores. Nosotros hasta que la Fiscalía no determina que es nuestro, no lo podemos acoger nosotros.